El derecho tributario es la disciplina, parte del derecho financiero, que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener, de los particulares, ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución del bien común. La asignatura tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar la relación jurídica tributaria que se entabla entre el Estado como acreedor tributario y los administrados, capacitándolos para asesorar tributariamente tanto a nivel empresarial como en la función pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el alcance de la relación jurídico-tributaria que se entabla entre el Estado como acreedor tributario y los administrados como deudores tributarios. Y la correcta interpretación de las normas tributarias, proponiendo soluciones eficaces en casos concretos que prevengan contingencias tributarias y situaciones de conflictos acorde a las normas fundamentales y principios generales del derecho tributario en el ámbito nacional, regional y local. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.